Bueno, a medida que transcurre el 2014, Cecilia Ramírez Harris insiste en que no rompamos nuestro propósito de año nuevo de ponernos en forma. Y por eso nos trae ahora desde Washington DC una forma muy diferente de hacer ejercicios. Cuéntanos, Cecilia, ¿de qué se trata esta vez? Adelante. Así es, muchas gracias. Me encuentro en pleno Washington DC, a punto de entrar a una clase que pocos conocen. ¿Por qué no me acompañan? A ver, ¿de qué se trata el Cúcuwa Dance Workout? Vamos. Al ritmo de tambores, el salón de ejercicio se transforma en un rincón de África, donde todos bailan poniendo a trabajar músculos que ni sospechaban de nieve. Esta clase está muy padre, o sea, siempre es comparación de Zumba, ¿no? Tiene los mismos ritmos latinos, pero más africanos, más percusión, pero es más intenso. Me encanta para disfrutar, para relajar, después un día muy largo. Se llama Cúcuwa Dance Workout, un método de ejercicio inspirado en danza de todo el continente africano. Se origina en África porque soy africana. Usa las coreografías de los diferentes países y sus músicas, y las enseño para que se trabaje cada parte del cuerpo. Es un entrenamiento de bajo impacto, pero de alta energía, diseñado para jugar el sistema cardiovascular y mejorar la condición física. El ejercicio quema mil calorías en una clase de 60 minutos, en los que estás trabajando la cabeza, los hombros, la cintura, las costillas, las piernas. Movemos nuestras cabezas, movemos nuestros cuerpos, todo se está moviendo a la vez para quemar más y alcanzar el máximo ritmo cardíaco, y así perder todo ese peso que no se necesita. Según ella, una de las diferencias de su baile es el movimiento de la cabeza, que no es común en otras danzas. Movemos nuestras cabezas con el cuerpo. Si el brazo sube, también la cabeza sube. Si el brazo va a la izquierda, también va a la cabeza. A todas partes que va el brazo, la cabeza tiene que ir también. Además, tienes que ir más abajo que con los otros bailes, lo que trabaja las piernas y glúteos. Kukua creó este entrenamiento hace 20 años para su uso personal, pero decidió compartirlo después de que muchos se interesaron en practicarlo. El beneficio de la danza es que es divertido. No se siente como un entrenamiento. La música es increíble y diferente. Y cuando te metes en la coreografía de la danza, te sientes tan transformado que te olvidas de todo. Después de verlos bailar, yo también quise aprender a entrenar al estilo Kukua Dance. Ok, me encanta, pero creo que me va a tomar como una hora aprender los movimientos del Kukua Dance. Así que, vuelvo con ustedes al estudio y nosotros continuamos. Let's do it. Ay, con razón lo vino a trabajar hoy. No se puede ni levantar de la cama, me dijeron. A mí me fascina el baile, el mejor ejercicio. Sería bueno traerlo aquí en Miami. ¿Cuál tú haces? Yo hago el vixen, el zinc, el todo. El zumba de todo. No, no, no. Pero por eso te mantienes también. Y tú bailas en todas las fiestas. Sí, claro, ahí. O en el sueño, en el quinto sueño. Y ahí es donde yo bailo.